Hablemos un poquito de Rusia porque hoy estamos en elecciones, ya sé que no son unas elecciones que no tienen en un especial morbo, porque todo el mundo sabe que va a ganar Putin, porque no hay alternativa, porque la alternativa desgraciadamente ha sido aniquilada, o bien políticamente o bien físicamente. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos que a las dos de la tarde, hora española había votado un 74% de los llamados a las urnas. Además, sabemos que la viuda de Navalny ha ido a Berlín a votar junto con Jodor Kovsky, lo que cuesta decir el nombre, claro. Deben ser muy inteligentes, porque tienen unos nombres muy raros y se los recuerdo. Bueno, porque son rusos, guerra y paz, madre mía, con los nombrecitos, ¿no? Pero sí es verdad que se está pidiendo que se invaliden esas elecciones a la comunidad internacional. Se acaba de pedir por parte de la oposición rusa, por lo que tú decías, es que en Rusia la oposición o la detienen, ha habido detenciones ahora en Rusia o la envenenan. Luego hay otro detalle y es que está habiendo elecciones rusas en territorio ucraniano, porque Rusia dice que eso es Rusia y por lo tanto, entonces la ONU está diciendo, oiga, eso no tiene mucho sentido, ¿no? El tema es que, y abran los ojos porque ya tuvieron a uno 16 años y no sabemos, pues esperemos que esto no sea así, pero el tema es que los regímenes con vocación totalitaria se convierten en el tiempo en antifrágiles. ¿Qué es antifrágiles? Es que tanto más los golpea, tanto más se mejoran. Y eso es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que ellos permanezcan en el poder. Entonces, a medida que un régimen de esta naturaleza está a 5, 10, de ellos van de 6 en 6, 6, 12, 18 años en el poder, todas las ramas de las instituciones, todo, absolutamente todo va siendo absorbido. Y llegas a ver este tipo de cosas. Vladimir Putin, que todo el mundo trata de loco, pero yo respeto mucho a la gente de inteligencia, y que él fue agente de inteligencia por mucho tiempo, tiene un proyecto que él sabe que depende de su permanencia en el tiempo. Y ya puso un tiempo de presidente a quien él, así como a él, Yeltsin, así como Yeltsin lo puso a él como sucesor, él sabe que su sucesor va a ser Dmitry Medvedev. Entonces, ellos tratan, ellos por supuesto que tienen todo a su favor para sostener ese régimen en el tiempo, y el tiempo que han estado es lo que les garantiza eso. Se los dice alguien que viene de un sitio donde hubo un tío 13, y Maduro ya va a tener más tiempo que Chávez, de lo que gobernó Chávez, porque Chávez lo paró la muerte. Este ya va para 14 años, ya va sobre... Si en estas elecciones que vienen, eso hace que todo, absolutamente todo, el portero de un ministerio, el señor, el sereno, el cuidador de un ministerio, termina corrompiéndose. No porque el señor sea corrupto, sino porque las funciones que le van a dar corrompen la función para la cual está destinado. Para mí la duda es, porque yo creo que Putin lo que pretende claramente es tener una posición de dominio en el mundo, que Rusia vuelva a ser alguien, etc. Pero sabe perfectamente que desde el punto de vista político, militar, económico, no tiene el peso, no puede competir con Estados Unidos. Pero con China sí. Entonces, ¿esa alianza cómo se va a cocinar? Bueno, hay que decir que el PIB de Rusia es similar al de Ecuador, o sea, tampoco nos vamos a venir arriba aquí con Putin. Putin es un nacionalista ruso, y como tú muy bien has dicho, lo que aspira es ese imperio ruso al volver a levantarlo, que es lo que está aprovechando la debilidad occidente. Eso es lo que él está aprovechando para amenazar. Yo leía que en Suecia se están apuntando... Económicamente ha ido muy bien, la guerra con Ucrania la ha ido espectacularmente bien. Efectivamente. Las acciones no han servido de absolutamente nada. Al revés, al revés, se han convertido a las grandes compañías occidentales, las han nacionalizado, les ha ido increíble. Bueno, y además tiene a países europeos muy preocupados como Suecia, donde los ciudadanos normales están apuntando al servicio del militar o construyendo búnkeres en su casa, porque conocen el sueño imperialista de Putin. Yo creo que en España estamos un poco más alejados de esa situación, pero yo creo que países como Finlandia, Suecia... Bueno, y los que lo han vivido hace no demasiado tiempo, como Polonia o Hungría, pues claro, están alertas. Eso ya saben lo que es la sovietización. No, 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 no.